En el amanecer de cada nuevo día, oh Divino Creador, nos postramos ante Ti con corazones llenos de gratitud y esperanza. En esta sagrada oración de la mañana, elevamos nuestras voces hacia Ti, buscando Tu guía y bendición para prosperar en cada paso que emprendamos. Oh Señor, fuente inagotable de sabiduría y fortaleza, te invocamos en este momento sagrado. Que Tu luz divina ilumine nuestro camino, permitiéndonos ver oportunidades donde otros sólo ven obstáculos. Con fe inquebrantable, proclamamos nuestro deseo de éxito y prosperidad en todo lo que emprendamos. En esta aurora llena de promesas, te pedimos, Dios benevolente, que nos otorgues la destreza para convertir desafíos en triunfos, lágrimas en sonrisas y sueños en logros palpables. Inspira nuestras acciones, guía nuestras decisiones y permite que Tu gracia divina nos acompañe en cada empresa. Con el corazón lleno de confianza, declaramos que la prosperidad será nuestra compañera constante. Que la riqueza fluya hacia nuestras vidas, no sólo en términos materiales, sino también en amor, salud y paz interior. Señor. Que nuestras acciones estén alineadas con Tu voluntad, oh Señor, y que a través de nuestro éxito, podamos ser instrumentos de Tu amor y generosidad. Padre celestial, en este nuevo día, te pedimos que nos bendigas con la claridad mental para tomar decisiones sabias, la paciencia para perseverar en tiempos difíciles y la humildad para reconocer que todo lo que logramos es gracias a Tu gracia divina. Que nuestras metas y sueños estén alineados con Tu propósito para nosotros y que podamos ser testimonios vivientes de Tu poder transformador. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador, sellamos esta oración de la mañana, confiando en que, con Tu favor divino, seremos exitosos y prósperos en todo lo que emprendamos. Amén. Que esta oración despierte en cada corazón la certeza de que, al comenzar el día en comunión con Dios, se establece la base para un camino de éxito y prosperidad guiado por Su gracia eterna. Te invitamos a sumergirte en este viaje de fe y abundancia.